La mayoría de los venezolanos no se sienten identificados realmente ni con la luz ni con el PSU. Desde las bases se puede construir, y de hecho se está construyendo con ciertos obstáculos de las mismas circunstancias, pero aún así se está construyendo un proceso revolucionario independiente, autónomo del PSU. Sí, hay mucha gente que hasta, bueno, conozco y todo, muchos opositores que se reivindican, opositores que hasta votaron por los dirigentes de oposición, y que hoy en día los critican mucho, critican mucho por las políticas que han llevado todo, como la manera en que han llevado todo. No veo en el gobierno una intención de salir, veo es más bien, es como que una intención de sostener esta situación, porque al parecer beneficia al gobierno y las cúpulas, y no, no, las políticas que ha llevado el gobierno no han beneficiado de ninguna manera al pueblo. Los planes de la MUC al parecer también se aprovechan, ¿no?, de la crisis, para hacer ya sea contra propaganda, para ellos subirse al poder y así beneficiarse de todo lo que corresponde. Yo no considero esto ni socialismo, ni comunismo, ni nada parecido, en realidad las políticas que manejan son totalmente, para mí, son capitalistas o pro-burguesas, más que todo. El diálogo necesario es entre los distintos gremios de la sociedad, que sea el gremio de trabajadores, universitarios, el gremio de transportistas, el gremio de estudiantes, el gremio de mujeres, los indígenas, los campesinos, los distintos gremios o clases sociales que existen en la población, que se haga una asamblea general con representantes de cada gremio y se debatan las diferentes necesidades que tiene cada uno y se llegue a consenso para poder buscarle solución a todo lo que está sucediendo. Pero yo pienso que para ello, para que entre todas, todos como población podamos llegar a un debate, a un diálogo, necesitamos que se nos abra el espacio, necesitamos los espacios, porque todos los espacios los está ocupando, las cúpulas nos están bombardeando al pueblo y no tenemos posibilidad de tener un diálogo. Yo vivo, hubo como una especie de pequeña reunión sobre la constituyente y allí estaban, bueno, una serie de personajes del PSUV y la gente, una serie de gente también escuchando, ¿no?, lo que tenían para decir. Y me llamó la atención porque al final de que hablaron los personajes intervino también un trabajador, una persona del pueblo que era chavista, intervino diciendo que el primer error o la primera cosa que deberíamos cambiar es que la burocracia está acostumbrada a llegar y dar discursos y que los oigan y luego marcharse y ya. No llegar a un sitio, escuchar a la gente, la gente que opine, que se exprese y ellos de allí tomar lo que sea que necesiten, ¿no? Él se refirió a eso diciendo que la constituyente no se puede hacer si van a llegar a un sitio a hablar y no van a escuchar a la gente. Tienen que ser escuchando al pueblo lo que tienen que decir la gente. Y en realidad, según lo que yo opino, yo pienso que el gobierno con la constituyente lo que va a hacer es cubrir sus propios intereses, no va a cubrir las necesidades de la gente, no va a cambiar algo revolucionario, no va a revolucionar, sino que va a hacer unas reformas para ellos beneficiarse, más de lo que ya se han beneficiado pasando por encima de la constitución, con el arco minero, con el pago de la deuda externa, con cantidades de cosas que han hecho, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias. 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 Gracias.